¡Gump! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios! ¡Gump! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gump! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde.